Explique Herrera que desde el Ministerio de Educación se ha creado el concurso de oposición docente focalizado 2023 para cubrir las plazas que se hacen necesarias en los diferentes distritos educativos del país. Si en Baní hacen falta 30 maestros de nivel inicial, por Baní participarán, habrán 30 plazas. Y así sucesivamente en cada una de las áreas. A lo mejor habrán áreas que no van a participar porque ya tenemos el banco de espera y se está trabajando para eso, para que completar esas plazas que hay vacantes en los distritos. Resaltó Herrera que desde ayer lunes en el Distrito Educativo 0304 se están recibiendo los expedientes de los postulantes tras la inscripción en la plataforma. Al respecto de esto, también abordó la encargada de Recursos Humanos, licenciada Juana Soto. Pero ellos tienen primeramente que inscribirse en la plataforma. De ellos traer los documentos por acá por el distrito no les garantizan de que ellos van a participar en el concurso, sino lo que les garantizan es que ellos tienen que inscribirse en la plataforma y subir su documento. De igual forma le hacemos la salvedad de que los documentos que vayan a subir a la plataforma sea lo que está pidiendo la orden departamental 2026-2023. En esa orden departamental le pido una serie de documentos que ellos tienen que subir. Ahora hay un documento nuevo que es el análisis psicológico, donde ellos tienen que ir a un psicólogo clínico para que lo evalúe. Ese es uno de los documentos que requiere el concurso de oposición ahora nuevo. En otro orden, dijo que en esa institución estarán recibiendo los documentos siempre y cuando se encuentren en orden. En cuanto a que los números telefónicos y correo electrónico, instó a los participantes agregarlos de forma correcta, ya que por esta vía es que se estarán contactando. Si le falta un documento, si fueron admitidos, se le van a llamar por su correo o por teléfono. Así que ya ellos saben, estamos acá a partir de hoy, aunque la plataforma abrió el día 3 hasta el 3 de agosto. Tienen un mes para subir los documentos. El 3 de agosto a las 12 de la noche concluye lo que es la recesión de documentos y subir los documentos a la plataforma. ¡Gracias por ver el video!